EN TORNO Ahora siguiente la vuelta y vamos ¡Tracias de baño! ¡Y uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡Ya! No, mamito, tú ni... Tienes cuantas oportunidades, ¿eh? Y esto es mal nombre que es bárbaro ahí Yo digo mamá te lo cura de la casa mejor Así ¡Primero que es para ellas dos! ¡Los dividimos! ¡Ahí está! Lo mismo, ¿eh? ¡Una! ¡Tres! ¡Gol! ¡Gol! ¡Los vemos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tres! 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 ¡Vamos a decir! ¡Llegan! ¡Ven! ¡Para camarita! ¡Aplausos para Yulissa! ¡Aplausos para Alicia! ¡Yulissa! ¡Alicia! y vamos a hacer lo siguiente viendo hacia el público todos miramos el público todos mirando hacia el frente bien concentrados hacia allá vamos a ver quién está concentrado si yo digo enanos gigantes listos ok el que se equivoque se va a su lugar enanos gigantes enanos enanos ay pásenle a su lugar con un aplauso fuerte fuerte el aplauso también por acá pásenle a su lugar enanos enanos agachadito agachadita gigantes gigantes pásenle a su lugar por favor allá vayan saliendo chicales antes de mí se les va a dar premio de consolación vamos a este lado una filita y vamos de este lado vamos acá vamos acá a ver concentrados enanos gigantes enanos gigantes gigantes se equivocó vamos adelante es mar y atrás a donde está tierra este es mar y aquí donde está es tierra ok listos se fija quién se equivoca chicos mar 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 ya pasaron la semifinal a ver frente con frente a ver a ver si es cierto que se está tan puro 10 en la escuela eh fíjense chicos pongan atención cabeza lo que yo vaya diciendo ustedes van a irse tocando de acuerdo si bien empezamos cabeza ojos nariz boca cabello cintura codos cabeza cabello pelota pelota muy bien lo volvemos a poner en el centro vamos a ver quién se lo gana dice así pies rodillas cintura cabeza o retas dientes cuello pelota ok vamos a dejarlo ahí es la es la última ya quién se lo ve no se lo ven ok el que fue más rápido o más rápido dice piernas tobillos cintura cadera nalgas cabeza cuello cabello ojos dientes nariz nariz pelota a ver quién se lo ganó los que ya tienen su pelota pásenle a su lugar por favor primero con ellos dos hoy estamos celebrando día de reyes así que vamos a decir vamos a traer el celular a ver quién hace más tiempo quien cree que va a ganar jove o josep josep a ver quién ok Ok, tienen que decir, día de reyes, así, que no se les vaya el aire, ¿sí? No se ríen, que el payasito no los haga reír, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en el cronómetro por acá, para que tomemos el tiempo. El payasito va a ser el juez. Ahora sí, yo sé, yo sé, una, día de reyes, una, dos, tres, día de reyes. No, ya se detuvo, ¿cuántos segundos hizo? 7, 69. 7 segundos, vamos a ver, sí se puede. Una, dos, tres, día de reyes. ¿Cuánto hizo? 12, 93. ¡El aplauso fuerte, muy bien! Y esto no tiene nada de reyes. Cerro el pantón, ¿verdad? Ah, bueno, por su regalo de primer lugar. Cuando empiece la música, se empiezan a mover como lombriz, ¿sale? Y cuando se acabe la música, salen corriendo y se meten adentro de un aro. ¿Entendido? Una, dos, tres. No, no, bailando, bailando, hasta que se acabe la música, venga. Eso. Vuelta, vuelta, vuelta. Venga. Vuelta, vuelta. Abajo, abajo, arriba, arriba. Vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Y dice, eso, 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 eso. Y hay que llegar para el primero y dice... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, su bicha! ¡Ay, maldita! ¿Siempre? Sí, la hija de Chávez lo perdió. ¡Ah! Vamos a quitar un aro y se quedan cuatro. Se pone más interesante eso. ¡Sí, la hija de Chávez lo perdió! ¡Sí, la hija de Chávez lo perdió!